¿Qué tal, muchachos? ¿Estamos listos? ¿Samuel? ¿Estamos listos? Este tema nosotros lo grabamos hace un ratito, ya que se han visto en ustedes, en el año, en diciembre del año 1977. Yo me acuerdo, y después de ahí fuimos a California, a Los Ángeles, estuvimos en el Hollywood League, en el Pasta House, en Virginia, yo me acuerdo, lo que no está clarito es el muerto, el muerto se puede olvidar. ¿Qué dice? ¡Suscríbete al canal! El respeto de mi marido, como cuando el frío, como cuando el frío, como cuando el marido, no me parece equivocada, no me salvamos conmigo, a la forma de nadar, a la forma de nadar, a la forma de nadar, a la forma de nuestro marido, como cuando el marido, si tanto baila como yo, desde el mundo somos dos, como yo, desde el mundo somos dos, si tanto baila como yo, desde el mundo somos dos, si tanto baila como yo, desde el mundo somos dos, como cuando el marido, como cuando el marido, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!